Pido un cambio de historia y ser yo quien te lleve a la gloria Porque este amor no es posible, yo estoy disponible Pero tú sufriendo por alguien más Perdón por llegar demasiado tarde a tu vida, no estuve en mis manos Es que no te conocía si hubieras sabido que tú eras mi otra mitad No estarías con él, no, no estarías con él Tú estarías aquí conmigo disfrutando plenamente de este amor Sin saber en lo que es dolor No nos debemos amar Ya no te voy a buscar Esto nos va a lastimar Y lo que menos quiero es verte llorar O que por mí tu corazón se rompa No nos debemos amar Y es hora de aceptar Nuestra triste realidad Pues lo prohibido siempre, siempre acaba mal Y yo por ti quiero hacer bien las cosas Si el tiempo lo permite Te vuelvo a mirar Y yo por ti quiero hacer bien las cosas Y yo por ti quiero hacer bien las cosas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por ver, amigos! ¡Somos adorados! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!